Hola, ¿qué tal? A todos nuestros televidentes de Canal 52. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio, Conoce a tu Gobierno, donde conocerán a quienes fungirán como directores, jefes y auxiliares de las distintas áreas de este ayuntamiento que preside dignamente Laura Gabriela Jiménez Zíñiguez, Presidenta Municipal. Un espacio donde ustedes podrán conocer las funciones y estrategias que cada uno de nuestros directores y jefes pondrán a disposición de todos los ciudadanos. Sean bienvenidos. Hola, mi nombre es Alejandro Espinoza, soy de carrera médico veterano y suectinista. Principalmente me gustó la idea de participar en esta administración, ya que me parece muy importante darle una atención a lo que es el rastro municipal, ya que en administraciones pasadas se había dejado un poquito de lado y me interesa básicamente el objetivo del rastro es brindar a la gente un producto de mejor calidad, pasando por los procesos de inspección, de sanidad y que la gente al final de cuentas reciba un producto de la mejor calidad. Ese es el objetivo principal de nuestro trabajo. Muy bien, Alejandro, pues todos tenemos una historia, platícanos, ¿quién es Alejandro Espinoza? Pues yo soy egresado del Centro Universitado del Sur, del CUSUR, hace básicamente casi 15, 20 años que egresé. Me he dedicado principalmente al área de la porcicultura, dando asesoría y administrando algunos centros porcícolas, he estado algún tiempo en los Altos de Jalisco, últimamente me he radicado aquí en Tamazula, he estado pendiente a lo que es el área de la porcicultura básicamente y en algunos periodos también he estado en el rastro municipal, como médico de rastro. Muy bien, bueno, ya nos platicaste acerca del objetivo principal, pero bueno, precisamente dentro del rastro que muy pocas personas conocen lo que es esta importante área para darle proceso a lo que ahí se lleva a cabo, cuéntanos un poquito acerca de estas actividades que desarrollan ahí. Ok, muy bien, las actividades básicamente empiezan de muy madrugada, con la recepción de los animales un día anterior, básicamente de 12 a 48 horas es el plazo que más o menos el rastro tiene como para dar servicio y empieza muy temprano con la recepción de los animales, viendo que todo esté en correcto orden, tanto en los documentos como en la inocuidad de los animales, entran por un proceso de sacrificio, obviamente todo apegado a la norma, tratando de evitar a lo máximo el sufrimiento de los animales, tenemos básicamente lo que son dos cadenas de sacrificio, una para reces y una para bovinos, el sacrificio es realmente breve en lo que el animal entra, es aturdido, es sangrado, viscerado y despiezado en canales y posteriormente esté colocado y pasa por un proceso de inspección y listo para el acarreo. Y hay algunos productores que van por él, pero la mayoría usa el servicio acarreo del rastro municipal. Alejandro, en una palabra, ¿cómo podrías describir a lo que viene siendo el gobierno municipal? Más cerca de todos. Perfecto. Y bueno, Alejandro, ¿algún mensaje que quieras dar a los ciudadanos para que se acerquen, conozcan o tú como servidor público un mensaje para toda la ciudadanía? Que vamos a estar al pendiente y haciendo lo mejor que podamos nosotros desde nuestra área y atendiendo todas y cada una de las necesidades que de repente la gente requiera y vamos a estar trabajando y haciendo lo mejor posible. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo.